De vuelta y vamos al contacto a esta hora con Abelino Martínez, que nos va a contar de una banda, de un grupo que realizaba los denominados turbazos, que en el fondo la irrupción colectiva y algún supermercado, local comercial, así que vamos a ver qué ocurre y también revisar algunas imágenes. Sí, ¿cómo estás Viviana? Buenas tardes, buenas tardes a todos en sus casas. Este tipo de delitos, los turbazos, como tú bien señalas, que son perpetrados por los llamados mecheros, los habíamos visto ocurrir generalmente en el centro de Santiago, en pequeñas farmacias, donde individuos ingresan en masa, como tú bien señalas, a robar. Bueno, ahora estos delitos lamentablemente se están trasladando hasta la zona oriente de Santiago. Allí en supermercados ubicados, por ejemplo, en Manquehue con Latadía, también en el sector de los militares con Manquehue, individuos entre 10 a 20 personas, grupos incluso familiares, en donde además también lo más grave participan niños, ingresan estos individuos a los supermercados y básicamente lo que hacen es rellenar bolsas con los productos más costosos. Estos individuos, como les decía, incluso trabajan con niños, lamentablemente, quienes lo que hacen es básicamente distraer a los guardias de seguridad para así los adultos poder actuar, rellenan básicamente con licor, también con alcohol, con productos, por ejemplo, como desodorantes, es decir, los más costosos. Se van directo, además, hacia esas góndolas, las que ya, por supuesto, tienen ubicadas, porque los trabajadores de, por ejemplo, supermercados Unimark, nos decían, es constante el ataque de estos individuos. Los guardias entran entre 10 a 20 personas, los guardias, con suerte, cuando salen todos corriendo con los productos cargados, alcanzan a agarrar a uno o dos, que por lo general son niños que además están cumpliendo estas labores de distracción. Y además son también a quienes se exponen a ser detenidos porque finalmente tienen una menor penalidad. Conversamos, como les decía yo, con varios trabajadores del supermercado Unimark, en particular, que está ubicado en Manquehue, con la Tadía, también otro Unimark que está ubicado en el sector de los militares. Con Manquehue en ambos, estos individuos operan. Las imágenes, de hecho, que estamos viendo son de este 17 de agosto, es decir, hace unos días atrás solamente. También conversamos con varios usuarios, clientes de estos supermercados, algunos de ellos habían estado incluso presentes al momento en que estos individuos atacan. Nos dicen, son bastante violentos, entran gritando, por lo tanto causan pánico, confusión entre las personas, lo que además también genera una situación de inseguridad en la ciudadanía. Tenemos declaraciones, como les decía, de los trabajadores, también de consumidores de estos supermercados que se han visto expuestos a estos robos en masa. Vamos a escuchar lo que nos decían. De repente son familias enteras, bandas de cinco, seis personas, cuatro, familiares, 38, pero ya hay a 13, te van igual con los otros. Siempre andan con armamento, con cuchillas, corta cartón, depende de la situación. Hombre, mujer y niño, que los niños son los que distraen a los guardias, otros se hacen pasar por ataques de epilepsia y luego proceden a robar. Esto es prácticamente de todos los días. Llegan en grupos, claro, y entran todos, y unos por un lado, para la parte de los chocolates, otra parte de los vinos, a las carnes, y salen, pero soplados. Son muchas bandas y no todas las personas trabajan de la misma forma. Aquí vienen personas que son individuales, en el sentido de que obviamente trabajan solos, vale la redundancia. Hay personas que trabajan en equipo. Hace unos días atrás, entre una turba de aproximadamente unas 20 personas, y el personal tampoco queda mucho, una respuesta efectiva para tanta gente que hay. El otro día vine y fue bien heavy, tuvimos que escondernos porque son bandas, yo creo que son bandas más que nada, pero eso igual las personas en el supermercado igual tienen su refuerzo, tienen su guardia, y más que nada aquí protegen a la gente. Aquí protegen a la gente, pero para abajo no protegen a la gente. Igual son mujeres, son niñas, se cargan por aquí, por acá, por todos lados, se cargan, pues sí, son así. Lo encuentro horroroso porque la seguridad del sector, la verdad, es que yo llevo cuatro años trabajando acá y siempre ha sido súper buena. Bueno, es lo que está pasando en el país, yo creo, hace un rato de tiempo, porque la verdad es que no han permitido que los carabineros, la fuerza pública, actúen frente a este tipo de gente, porque hay varias gente que sale en defensa de este tipo de personajes. Inmediatamente cuando entro, me cruzo mi cartera y ya puedo entrar tranquila y al pendiente que esté el celular y que estén todas las cosas, y si vengo al cajero vengo asustada, entonces, es que es en todos lados, hijo, entonces ya no hay nada más que hacer. Conversamos con carabineros respecto a esta situación, a estos ataques que están perpetrando estos individuos en masa en supermercados del sector oriente, no solo en el sector de Manquehue, carabineros nos señalaba que están conscientes de esta situación, sin embargo, llaman a las empresas también a reforzar sus medidas de seguridad. Conversamos además también con la municipalidad de Las Condes, nos dicen que han creado una mesa de trabajo junto a las empresas, carabineros, para poder, en el fondo, evitar que estos individuos vuelvan a actuar. Finalmente, la mayoría cuando son detenidos cometen el delito de hurto, lo que tiene una penalidad bastante baja, de 60 días, suelen quedar en libertad de inmediato, por lo tanto, continúan actuando una y otra vez. Por lo tanto, la idea de carabineros es poder recabar estas imágenes para, en un juicio, en el fondo, poder, por ejemplo, formalizarlos por el delito de robo con violencia, robo con intimidación, ya que ahí, como escuchábamos, los usuarios, los consumidores también se ven afectados por este tipo de situaciones. Algunos de ellos incluso nos decían que se tienen que tirar al suelo cuando estos sujetos ingresan en masa a robar. Conversamos con carabineros, también con la alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes. Esto fue lo que nos dijeron. Nosotros estamos trabajando con distintos establecimientos comerciales, tanto mall como también supermercados, precisamente poder coordinar un trabajo de mayor rapidez en cuanto a la información de que están ocurriendo estas situaciones. Lo primero es resguardar la integridad física de las personas que se encuentran al interior de la sala de venta de los supermercados, principalmente que no vayan a ser agredidas por los propios antisociales que están efectuando la sustracción de estas especies. Y, obviamente, dentro de lo posible, si es que se logra la atención de una persona, poder remitir y entregar al personal que está tomando el procedimiento la mayor cantidad de antecedentes y registros para poder ser entregado al Ministerio Público. Vamos a disponer toda la información que se logre levantar en las cámaras municipales a través del reconocimiento facial. Tenemos que apoyar esta investigación. También hemos entregado más de mil botones de pánico a todos los locatarios que está directamente vinculada con la central de seguridad, porque nada nos importa más que la seguridad en la Comuna de Las Condes. Viviana, en particular, los individuos que aparecen en estas imágenes robando en este supermercado ubicado en Avenida La Tadía, con manquehues, se encuentran prófugos, por lo que cualquier información sobre ellos que usted pueda aportar a las autoridades, por supuesto, será agradecida para poder detener a estos individuos, sacarlos de circulación finalmente. Ok, gracias por el reporte, Abelino. Gracias.